La fiscalización por parte de la Dirección General de Escuelas empieza en un procedimiento, concretamente ayer, cuando se toma conocimiento de la existencia. Usted sabe que la Dirección General de Escuelas, como ningún otro organismo del Estado, puede ejercer previamente la fiscalización, previo a la impresión, porque nosotros no tenemos el esquema de censura previa. Lo más importante es la velocidad con la que los padres lograron este control social que hizo que la Dirección General de Escuelas pudiera rápidamente empezar este proceso de fiscalización a partir de la toma de la denuncia. ¿Es censura previa un hecho así? ¿Fiscalizar de algún modo lo que ocurre con un libro, un manual que tiene que ver con los chicos? No, no, partiendo de la denuncia, para nada. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es esto. Normalmente las editoriales remiten a la Dirección General de Escuelas para ver si los textos tienen que ver con el desarrollo curricular vigente. Si alguien no lo remitiere, bueno, la manera de participar en el proceso de fiscalización se va a dar en el momento en que un docente manifieste que va a incluir determinado material bibliográfico en la producción de ese día. Porque fíjese que a veces puede ser un manual, pero muchas veces son los periódicos de la semana, otras veces son noticias que se recaban a lo mejor de una biblioteca, de un centro de documentación, y esto implica maneras diversas de ingresar a material impreso. Por el otro lado, ver cuál fue el docente, se trata en el informe previo que se realizó hoy en la escuela, solamente de un docente de un grado, justamente de un grado que funciona por la mañana en la institución, no de toda la escuela, que aconsejó que los papás adquirieran estos volúmenes. Lo que se hizo fue una resolución mía, de la Directora General, que dispone y aconseja la no utilización de este medio, hasta tanto el Consejo General se expida sobre él, porque hemos tomado conocimiento a través de la prensa, recién lo hemos tenido nosotros en el Consejo General hoy, y por otro lado estamos recabando a través de todas las inspecciones, si otras escuelas más están trabajando, o si alguno de sus docentes está utilizando esta bibliografía. Estas son las medidas que se tomaron. Bueno, el Consejo General deberá expedirse en este sentido, diciendo si realmente constata la existencia de todos estos errores, y si fuere de esta manera, aconsejar su no utilización. Por lo tanto se ha perdido dinero, ¿no? No, vamos a dejar en claro que la Dirección General de Escuelas no adquirió ningún volumen. No son volúmenes adquiridos por la Dirección General de Escuelas. Acá se trata de un docente en particular que aconsejó a los padres adquirir un determinado libro identificado de una manera, que es el nombre que le da esa editorial a esa impresión. Pero la Dirección General de Escuelas no compró, y esto quiero dejarlo en claro, no hay una inversión del Estado. Si hubiera comprado, sí hubiera tenido que fiscalizar previamente. Por eso es que quizás equivocadamente el senador habla de la no fiscalización. No ha habido fiscalización previa porque no compró la Dirección General de Cultura y Educación. Ahora se contrapone entonces. ¿De alguna manera el volumen, el manual, lo auspiciaron? No, 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 nosotros todavía, yo no lo pude ver, llegó hoy a la tarde al Consejo General, pero no, no lo auspiciamos. ¿Y tomaron contacto con los errores? Recién hoy llegó el volumen. Ahora hay una comisión que es la de planes y programas, que es la que analiza desde todos los puntos de vista, desde los puntos de vista... El Consejo General de Educación tiene 12 consejeros, bueno, 3 de ellos integran planes y programas, uno de ellos la preside, que es Carpinetti, que es quien informó ayer, y bueno, de la misma manera es que ayer informó que todavía no había llegado ningún volumen a la Dirección General, hoy que hemos podido hacernos de uno de ellos, están trabajando desde la comisión con estos volúmenes para expedirse en el sentido que corresponda. ¿Quiénes son los responsables directos de ejercer el control sobre la información que llega a los médicos? Bueno, yo les explicaba hoy, antes que usted llegara, que el procedimiento se da de esta manera, normalmente las editoriales remiten y en función al material que circula, que es de público conocimiento, y al que se remite a la dirección, la dirección aconseja o no la utilización de determinada bibliografía, determinada, porque los mecanismos o los métodos que pueden utilizar para el desarrollo de los conocimientos son muy amplios y no son solamente libros, sobre todo en este tiempo en que no es usual la utilización de los manuales. Por eso hoy decía yo que no era una situación perfectamente típica. Actualmente los docentes no tienen la misma vocación que existía antes de adoptar un manual que en general presidía la vida del alumno en todo el trayecto. Antes los docentes optaban a lo mejor por libros de texto, pero los manuales siempre venían, ¿no?, con un cierto asesoramiento. En este caso, ¿qué pasó? Normalmente se remite a la dirección general de escuelas una matriz conceptual, incluso para ver si el desarrollo curricular que ese editorial tiene previsto tiene que ver con el de esa jurisdicción, que no siempre es igual, no es el mismo el de Córdoba que el de la provincia de Buenos Aires. Se acostumbra a trabajar de esa manera, pero esto no quiere decir que si no lo hacen, no puedan estar en el mercado. Lo que sí es cierto es que la dirección general de escuelas es advertida de inmediato porque ustedes no se olviden que las clases son supervisadas periódicamente por inspectores que tienen que relevar cuál es el material didáctico que usa el docente y que usan los alumnos. ¿En qué medida se ve su gestión perjudicada con esto, señora? No, mi gestión no. Digamos, la dirección general de escuelas tiene infinidad de misiones. Si hubiera una misión que no está cumplida, puede haber perjuicio. Acá concretamente no adquirió la dirección general de escuelas textos. Se trata de un docente que aconsejó a los papás trabajar con un determinado material. Bueno. El tema va a ser sacados de circulación. ¿Y la responsabilidad de quién es? No es un libro de ficción, estamos hablando de un manual. Tiene que haber una intervención por parte de las autoridades educativas. Bueno, ustedes saben que no hay intervenciones previas. Bueno, eso lo conocen por muchos libros de actualidad que están puestos en el tapete. No hay intervenciones previas. Nunca. Este es un derecho constitucional que ustedes defienden, así como todos nosotros, que es la no censura previa. Y cuando la Constitución Nacional habla de impresión, habla de absolutamente todas las impresiones. Por eso es que cuando piensan en la fiscalización de los materiales de la escuela, piensan en un andamiaje constitucional que es el de nuestro país. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el material que se utiliza en la escuela? Bueno, porque todos los años se hace la planificación antes de marzo, no en marzo. Y los inspectores acceden, antes de marzo, a toda la bibliografía que se va a utilizar en el trayecto de ese ciclo. ¿Se le va a llamar? Y este libro no estaba incluido. Por eso le decía que hay un docente... No, de la empresa no. Estoy hablando de la escuela. Un docente que no manifestó que iba a utilizar este libro, que hubiera permitido que la supervisión interviniera sobre la fiscalización que debía ser del material. y luego, respecto de la responsabilidad de la empresa, la tienen que dirimir los papás que hicieron la inversión de este libro que puede resultar no sugerido por la Dirección General de Escuelas y contiene estos errores.